Este va a ser un año inesperado, de una intensidad que romperá todas las fronteras, que mostrará nuevas soluciones, más rígidas, más resistentes, más adecuadas, si busca algo estable, si necesita más duración que nunca, si necesita la línea más potente, lo que empezó siendo polvo, ahora es el material más tenaz del mundo. 2008 trae un mensaje de éxitos. SumoTech. No deje que le saquen del ring. No deje que le saquen del ring.